Y después que tengan sed, que verán, que verán, vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No mataste el amor, cumple el verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les daré, les daré. Padre su pactado, fe, eternal, eternal. Con mi Cristo y yo David, mi maestro capitán, de las muestras que al poder llevará, llevará. Como baja mi pechón, sin volver, sin volver. De mi tierra siempre está, ha de ser, ha de ser. La palabra del Señor, lo divino que me fue. Vencedora que será, por la fe, por la fe.